¿Qué pasa, Amber? Que no te pongo, que te pongo. El bullying es adictivo como una droga. Me gritaban cerdas, asquerosa y apestosa. Cuando usaban lentes me decían cuatro ojos. Quería suicidarme. Estadísticas reflejan su incremento en nuestro país. Esto con una navaja y esto con las tijeras. ¿Es usted consciente del tema? Tal vez será peor mañana de lo que fue ayer. ¿Es un niño objeto del bullying? No quiero estar huyendo todo el tiempo. CERTV presenta el documental Demasiado Asustado para la Escuela. Es un asunto de todos. El miércoles 28 a las 8 de la noche por CERTV.